El legislativo hace su intervención, la diputada Tania Díaz, escuchamos. Se encontraba en territorio venezolano metiendo las narices donde nadie les llamó y donde no le corresponde y en la tarde de hoy salió huyendo cobardemente de esta patria digna, soberana, libre, chavista y antiimperialista. Estamos hablando del señor X, estamos hablando del exmandatario desprestigiado español que vino aquí a Venezuela a pesar de que le habíamos advertido aquí cumpliendo con nuestro deber y atendiendo el llamado del pueblo venezolano de que no le queríamos en nuestra tierra. Vino el señor Felipe González y vamos a usar una expresión muy castiza. Vino por lana y salió trasquilado el señor Felipe González. Cuando uno busca en la academia lo que significa esa expresión, miren con lo que nos encontramos. Decimos que alguien vino por lana y salió trasquilado cuando espera obtener un gran beneficio de una determinada situación y sin embargo obtiene una pérdida, una desilusión o un engaño o todo a la vez. Se aplica esta locución también a todas aquellas situaciones cuyo resultado es el opuesto al previsto y que acaba mal de forma inesperada o catastrófica. También podemos aplicarla cuando alguien quiere ofender a otra persona y resulta ofendido el mismo. Es lo que estamos viendo en el caso del señor Felipe González. Yo le voy a pedir a los compañeros que veamos las imágenes porque estando aquí en Venezuela y encontrándose de frente con la dignidad y con la moral del pueblo venezolano, el señor Felipe González tuvo que llamar a un amigo y salir por la puerta de atrás de manera vergonzosa como lo estamos viendo en esas imágenes, apuradito para no tener que protagonizar aquí esa vergüenza, tuvo que salir huyendo de nuestro territorio. ¿Qué fue lo que vino a buscar el señor Felipe González y salió trasquilado? Bueno, él venía a buscar presos políticos y resulta que se encontró con una partida de delincuentes que además de engañarlo, además de engañarlo, no pueden tener para nada la figura de presos políticos porque son personas, son gentes que precisamente están presos por haberse negado a ejercer la política durante 16 años continuos de revolución. Miren ustedes cómo se fue el señor Felipe González después de toda la laraca internacional, después de que convirtieron en noticia internacional lo que era la voluntad del pueblo venezolano. ¿Saben por qué huye? En un avión que le prestó un amigo, un amigo con el que estuvo en contacto mientras estuvo aquí y le prestaron, tuvo que llamar a un amigo. Allí se ve, allí se ve la demostración de lo que ha venido denunciando nuestro presidente patriota, el presidente Nicolás Maduro, que hay una conspiración internacional contra Venezuela, que no es contra más nadie sino contra el pueblo venezolano, contra las instituciones venezolanas. El día de ayer, nosotros los venezolanos y las venezolanas que amamos a la patria, le expresamos de todas las maneras posibles al señor Felipe González que aquí no lo queríamos. Sí, vamos a verlo, vamos a seguir viendo, es importante que se vea esto, sobre todo que se vea allá en España, vamos a ver si esos programas de televisión que pasan en horas de la noche, bueno ya pasaron, tienen tiempo, se dedican a difundir estas imágenes. Aquí salió el pueblo venezolano a manifestar y a decirle a Felipe González que no lo quería. La etiqueta, Felipe fuera de Venezuela, el día de ayer fue tendencia nacional e internacional. Y el día de hoy, la etiqueta, escúchese bien, Felipe huyó derrotado, ya es tendencia nacional y va a ser tendencia internacional, porque no pueden los medios de comunicación callar la voz de los pueblos, ni pueden los medios de comunicación ni cualquier estrategia de propaganda sucia callar la voz del pueblo venezolano, del pueblo chavista, que está determinado a ser libre, está determinado a defender su soberanía, está determinado a defender la integridad de su territorio por encima de lo que sea. Entonces, después de encontrarse de frente, mira, hay que recordar al comandante Chávez, porque nos acordamos de aquella famosa cumbre de las Américas, cuando no aguantó el rey de España, la dignidad de los pueblos que expresaba Chávez en su discurso y quiso venir a callarlo. Aquí tiene el resultado. El presidente Maduro ha venido denunciando que hay una conspiración internacional contra Venezuela. El presidente Maduro, firme, patriota, valiente, ha venido denunciando que esa conspiración tiene tres patas, que es el eje Bogotá, Madrid, Miami. ¿Quién vino entre gallos y media tarde, porque no fue medianoche, a buscar, mandó, le tiró un cabo, ¿verdad? Le dio una ayudadita y le mandó un avión para rescatar a Felipe González, para que no protagonizar esa vergüenza aquí en Venezuela. Él, ese avión, es un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo vinieron a buscar aquí, personal de la Fuerza Aérea Colombiana, incluso de la presidencia de Colombia. Les falló el plan, porque Blanca Caut, nuestra diputada valiente, estaba hace ratico haciendo una exposición de lo que se ha descubierto después del asesinato de nuestro compatriota, de nuestro querido hermano, compañero, Robert Serra. Y mencionó a un personaje, que también lo mencionó el diputado Julio Chávez el día de hoy, a un personaje que hoy está en prisión, que quién sabe que está cantando, que ya van a ver los que gritaban por aquí hasta dónde llegan los tentáculos de ese crimen, y a quiénes va a empantanar. Eso se encontró el señor Felipe González aquí. Y vean ustedes a saber, vayan ustedes a saber, qué fue lo que encontró nada más que tocando así que removiendo un poquito el polvo que tuvo que salir corriendo. No se preocupen, diputados de la oposición, no griten, no descalifiquen el discurso de nosotros, que se va a conocer hasta dónde llegan estos tentáculos criminales. Porque quien se para aquí a defender, lo que está haciendo es defendiendo criminales, asesinos, gente que sabotea la economía, gente que ordena crímenes y después se va de su responsabilidad, gente que tiene vínculos con...